Bien, buenas noches, muchas gracias por estar aquí, señor presidente, señores ministros, altos representantes del gobierno, chicos de la orquesta, padres, amigos todos. Bueno, para nosotros es muy emotivo estar aquí con este gesto. Señor presidente, le agradecemos de corazón. Sabemos que el tiempo de usted, dedicado a este acto a los niños más humildes de Cateura, es un signo importante para nosotros realmente lo que hacemos, lo hacemos buscando dar oportunidad a estos chicos. Muchos dicen que tenemos una fama o un éxito ya, pero vista mucho todavía nuestro camino de conseguir el éxito que es cambiar la vida de estos chicos, mejorar sus condiciones. Y creo que el gobierno tiene mucho que ayudarnos, nos puede ayudar en ese camino. Y ojalá este sea el primer paso hacia ese camino. Y tenemos el anhelo de que sea así. Creo que estos chicos han demostrado que hasta en el lugar más humilde del Paraguay, hay ciudadanos de los cuales podemos estar orgullosos. Hay ciudadanos con talento que pueden llevar en alto el nombre de nuestro país. No sé realmente qué significa ser embajador, tal vez, ¿verdad? Que se supone que tenemos que hacer a partir de ahora, ¿verdad? Pero realmente lo que estuvimos haciendo hace un año atrás ya es visitar casi 28 países de todo el mundo, actuar para más de 500.000 personas de todo el mundo. Bueno, tal vez es algo que hace un embajador, ¿verdad? Pero nosotros realmente, sin salir de ser, sin alejarnos de la gentileza, el agradecimiento y el reconocimiento por este gesto, queremos decir que sí hay un país al cual no queremos representar, que es el país donde a veces los políticos llevan atrás al Paraguay. Donde a veces personas sin la debida formación, a veces forman parte incluso del parlamento. Ese es el país que no queremos representar. Pero sí creemos que hay un país que sí queremos representar a través de estos chicos. Y queremos caminar ese camino de nuestro lugar más humilde. Y queremos esperar a todos los paraguayos. Si esto funciona en Cateura, si esto es un orgullo hoy del Paraguay, a partir de Cateura, ¿por qué no lo puede hacer en otros lugares humildes de nuestro país? Creo que lo que hacemos nosotros, no tocamos la mejor música, no somos los más afinados, pero creo que demuestran estos chicos de manera excepcional que cuando uno quiere, puede. Y hay un espíritu del Paraguay que sí queremos rescatar a través de la música. El paraguayo es una persona humilde, íntegra y puede hacer, como dice el señor presidente, me dijo hace un rato, puede hacer mucho con poco. Y creo que ese espíritu, ese mensaje es el que llevamos por todo el mundo y es el mensaje que el mundo realmente necesita. Agradezco una vez más este gesto, agradezco por estar aquí y les esperamos en Cateura. Creemos que estamos en el mismo camino, en la misma dirección. Trata de mejorar las condiciones de estos chicos. Y nuestro éxito se debe al esfuerzo. Y ustedes chicos tienen que estar orgullosos de estar aquí. Se han ganado este espacio. Y bueno, es un compromiso más. Bueno, muchas gracias. Con las palabras del señor Fabio Hernán Chávez Morán, director de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura.